El que sigue. Buenos días, gente querida. ¿Cómo están? Feliz jueves. Gracias. Cuando viene de negro. Y aparte ahora como que me hicieron un close-up más así, más cerradito. El negro se te ve muy bien. Muchas gracias. Eres guapo siempre, pero es que el negro es el negro. Hace más contraste con el color cuija, pero... Y el negro del WhatsApp es el negro del WhatsApp. También, también. Y tienes razón, Maca, que ese verde te queda muy bien. Muchas gracias. Gracias, Jimmy. Gracias, Maca. Muchas gracias. Es que la verdad estaba yo, ahorita que Luis G.I.G. hacía su entrevista con Reno, estaba yo viendo las pantallas, pero qué bonito foro tenemos. Y qué buena iluminación. Qué bonito es todo aquí. Qué bonito es todo aquí. Qué bonito es lo bonito. La verdad. Con un brillo. Oigan, bueno, mucho festejo porque el día de ayer, después de 13 años de estar bajo la tutela de su padre, la cual le permitía controlar todas las finanzas de Britney Spears, una fortuna de aproximadamente 60 millones de dólares, finalmente Britney Spears se libera de Jamie. La jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, dictaminó que esta es la mejor decisión para la vida de Britney y, bueno, esta tutela llevaba desde 2008. Es increíble. ¿Viste el documental en Netflix? Sí, 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 sí. No lo he visto. Yo lo vi ayer. Britney versus Spears. Lo vi ayer. Está bueno. Está ok. Creo que me gustó más el de... Te enteras cosas que, bueno, al menos yo no sabía, por ejemplo. ¿Cómo qué? Por ejemplo. Pues que ella ya había pedido que le cambiaran de abogado y entonces no. Llevaba desde el principio de la tutela queriendo contratar a su propio abogado y no le permitían. Y luego también es muy fuerte como le ponen la tutela, pero la dejan seguir trabajando. Y una persona que está bajo una tutela así normalmente no puede trabajar. Hasta que ella decide, bueno, pues yo ya no hago nada porque... Exacto. O sea, 60 millones de dólares para lo que fue, es y ha sido Britney Spears. Ella siguió trabajando... Ella estaría ahorita en 200. Fácil, ¿no? Comprándole su casa a Sharon Miami. Exacto. Ella siguió trabajando, en Las Vegas estuvo dando giras, siguió grabando y, como dices, o sea, siguió metiendo cientos de millones de dólares que el papá, pues, usó mal y ella no pudo... O sea, on tan. On tan. On tan. ¿Cómo pasaron tantos años sin que esto fuera tan público, no? Sí, también. O sea, la verdad detonó hace año y medio, dos años. Dos años. Sí, sí. A raíz del juicio del 23 de junio en el que Britney sale y habla durante 24 minutos y dice todas estas cosas súper fuertes. Ahí se echa a todos. Ajá. Ahí como que ya, pues, se empezó a hacer una revolución y le permiten contratar a este abogado que es Matthew Rosengart, que él ha defendido a Sean Penn, ha defendido a Steven Spielberg, ha defendido a Ben Affleck, que es un abogadazo y, pues, él es el que logra que Jamie Spears se vaya. Ahora, Jamie Spears lo que quería era que le quitaran la tutela completa ayer. Eso no pasó. Britney va a seguir con Montgomery, con Jodie Montgomery, que ella es la que se encarga de todas las cosas más personales y de todos los medicamentos y esa parte ya no se encargará de las finanzas. Bueno, a ver si ahora no le sale otro Frankenstein. Sí, pusieron a otra persona que ahorita se va a encargar de las finanzas, pero Jamie quería que se acabara la tutela ayer por completo para que no pudieran, pues, investigarlo y no pudieran investigar todos los abusos que cometió. Que fue lo que pasó de todos estos millones de dólares. Porque Britney lo que quiere... La espiaba también. La espiaba. Eso salió en... No, eso salió ayer en el documental. Eso salió en Controlling Britney Spears, que es el segundo documental del New York Times, que dicen que pusieron un sistema de espiación, como de espionaje en su cuarto y que además también tenía intervenido su celular. Entonces, si llegan a investigar todo eso y aparte cómo él usó mal el dinero de Britney en su momento, pues puede ser que Britney si lo vaya a demandar y en una de esas, pues lo metan a la cárcel, que pues sería lo que debería... Que vayan a casos cerrados, ¿se lo resuelven en media hora? Volada, en media hora se lo resuelven. Bueno, y por ahí veíamos imágenes de los fans de Britney Spears, de todo este movimiento Free Britney afuera de la corte de Los Ángeles. Todo el mundo ha vuelto loco, la gente llorando, la gente gritando como si alguien hubiera ganado un mundial o todavía más, porque pues para los fans de Britney esta es una gran noticia. Y ojalá que le vaya bien y sepa conducirse. Y ya se va a casar y igual le pinta bien el futuro a Britney. Ojalá, la verdad ojalá. Ojalá que sí. Es súper talentoso. Ah, que sigue, por favor. Yo les iba a poner un videíto de Maluma que estaba bastante macabón. A ver, ponlo, ponlo. De volada. Se hizo muy viral en Nueva York porque le dio un manotazo a un fan de repente. Vamos a verlo. ¿Qué le hizo el fan? Me dice, no me toques. Pero le dio un buen manotazo. Pues es que ve cómo lo tiene agarrado. Ay, pues sí, lo agarra. Ay, ya también. Sale Maluma después y dice, ¿cómo no se va a enojar uno? ¿No? O sea, que te agarren así. Que te agarren así. Siendo quien seas. Todavía que te digan, dale un beso al bebé. Pues es raro, pero le das el beso al bebé. Pero que te agarren. Eso que se lo dejen a los políticos. Gracias. No, gracias. La que sigue por él me encanta. Adelante, adelante.